¿Qué queréis? Lo mejor de lo mejor. No como ahora. Aquí solo servimos lengua. Si yo no como mucho... ¿Por qué no? ¿Tampoco te acuerdas de eso? ¿Recuerdas cuando te cantaba Nana? Y no duermes ni de día ni de noche. ¡Qué bárbaro! ¿Ha estado bebiendo? ¿Por qué aperta? Cuatro vasos de agua. ¡Muy bien! Ahí viene. Te estaba esperando. ¡Vamos! Yo voy a una fiesta. ¡Rápido, larguémonos! Pero... Pero no sé, no tengo nada que ponerme. ¿Eso es todo? No quiero que me vea despeinada ahora que ha vuelto. Ven con mamá, cariño, ven. Dijiste que me ibas a buscar algo mejor y no has vuelto. ¡Qué embustero! ¿No te acuerdas? No hay que fiarse de la palabra de un chico guapo. Vasco de niños. Siempre tan alagador. ¡No me mientas! La realidad la marcas tú, sino que sería de nosotros. ¡Esa me parece una idea estupenda! ¡No sé qué hubiera podido hacer sin ella! Gracias. Me has alegrado el día. ¡Oh, muchas gracias! ¡No te acuerdas! ¡Gracias!